bueno chiquitos buenas chiquitas bienvenidos bienvenidas a una nueva vídeo reacción por el canal muchísimas gracias de verdad a los que estén pasando las que estén pasando por estos vídeos agradezco mucho recuerden que abajo en la descripción van a tener lo que son mis redes sociales si me quiere seguir por alguna de ellas por allá bajito las vas a tener también vas a tener lo que es el canal oficial de Shakira en la descripción por si quieres pasar y chequear todas las canciones que ha sacado para este nuevo álbum y lista de reproducción tenemos una lista de reproducción bastante grande de Shakira en el canal por acá o por acá vas a tener eso vas a tener esa lista de reproducción con todo el contenido que hemos relacionado previamente y para lo que venga futuro vamos a comenzar a reaccionar a esta colaboración de Shakira segunda colaboración con Raúl Alejandro en en este álbum cool así que tenemos acá lo que sería cohete así que vamos a darle play Shakira Raúl Alejandro y vamos a ver qué onda la luna está para que no pensamos si supiera todas las cosas que hacer Siento que va a ser quizás una versión 3.0 vieron que a veces con de 100.5 2.0 cuando algo mejor ha mejorado bueno siento que esto ya por las primeras por los primeros sonidos ahí va a ser top chicos no soy tan fan de Raúl Alejandro yo lo he dicho muchas veces no soy tan fan si ustedes ven muchas acciones en el canal de ciertos artistas son los artistas que yo consumo mayormente no si no ves tantas reflexiones de ciertos artistas es porque hago me lo pidieron mucho o algo pasó ahí pero bueno no no soy tan consumidor de la música de Raúl Alejandro pero cuando reacción cuando reaccioné a Shakira ya ahí me gustó más me gustó más pero porque está Queen no porque está la Queen creo que debe ser eso por eso me gustó me gustó me gustó me gustó me gustó me gustó pensé que iba a explotar distinto el coro o la parte que estamos escuchando pensé que explotar distinto se venía un personalmente siento que se venía muy mucho hype en la primera parte por el tipo de sonido futurista que estaba brindando y después no sé vamos a ver cómo sigue qué quiere decir eso que le va a salir le va a hacer salir volando ya aquí bueno yo tengo la mente muy sucia chicos señor señora tengo la mente muy sucia y todo lo tiro para sexual es como es como parte del argentino que soy chicos bueno hasta el momento pensé en un segundo que iba a sobrepasar te felicito pero siento que no para mi gusto personal y después con estas devoluciones que yo voy dando canción tras canción también ustedes van viendo más o menos por donde van a ir las canciones cuando haga el top 10 de este álbum pero me está faltando está faltando bastante está ocupado que no tenga tantos bueno si bien raw tiene tiene bastantes varios efectos se le siente completamente en la voz siento que debieron jugar un poco más no en te felicito tiene tantos tantas cosas distintas en la canción en general los efectos que le pusieron el tipo de sonido que acá siento como que quedaron más abajo no quisieron hacer otra canción que está a la altura quizás de te felicito pero creo que por algo sacaron te felicito como como vídeo me gusta a mí si en vez de ser misión millón dijo millón o dijo misión como como más pronunciado la s como como si no no sé si fue yo creo que fue en castellano y no en inglés millón misión como que quise hacer así no dio tonterías que escucha nuestra relación a manos en algún rincón y con manos sin ninguna complicada vieron la voz de raw tiene algunos cositos efectos y siento que me gustaría mucho más escuchar si yo escuchara todo el tiempo a raw con algunos efectos y que su voz suene como la que estamos escuchando ahora consumiría más su música pero cada vez que escucho una canción de raúl tiene como esta cosa estos efectos robóticos que está copado tenerlos en alguna que otra canción pero en todas las canciones no me gustan no mírame qué opinan de la voz de la boca a mí me gustamos ya quiera es que a veces quiera no hablar mucho porque es su canción pero sabemos la calidad ya quiera mayor placer el vídeo de esta canción me gustaría no sé si creo que tiene mejores y no 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 malinterprete con que se diga mejores canciones no quiere decir que las otras o éstas sea mala y buena pero comparación de las otras que están súper buenísima espectaculares dentro del álbum siento que ésta no debería sacar videoclip y le daría la oportunidad a otros ahí tiene otra vez efecto eso me gusta bien en lo que les digo yo que agregar algún efecto sutil a las canciones hacen como que tenga una no que sea distinta por lo menos para mí pero siento como siento como que va plana chicos me gusta me había gustado demasiado cuando empezó demasiado porque la sentía una canción bastante futurista pero ya después se está volviendo como muy muy lineal no sé en mi gusto personal no yo creo que algunas personas me van a recontra malinterpretar van a ver si quito es una porquería pero noche igual creo que debe ser como un gusto personal mío no como que siento que la canción necesitaba algo algún arreglito más porque ni siquiera estamos escuchando el cantar a los dos juntos no éste está raro perdón sinceramente me parece muy planita perdón voy a ser sincero siento como que si ya sigo escuchando la canción voy a escuchar escuchar a toda pero siento que va a seguir como muy igual la canción no a los tres horas de una vuelta de rosco muy grande pero eso esto no quiere decir que la letra de la canción sea mala para nada la letra canción me gusta mucho lo que pasa es la parte intermedia de la canción se vuelve como muy muy repetitiva para mi gusto personal ojo capaz que ustedes esta canción le vuelo el culo y están emocionados y a mí me está pasando al contrario mi playa y otra arena la luna está para que no pensamos bueno bueno que acabó el volvo a estar este tipo de sonido futurista que me gusta un montón acá volvió aparecer volvió aparecer y la voz de raw viene me gustó hay un cambio vieron que yo estaba diciendo que necesita un cambiecito bueno acá va a aparecer el cambio por lo menos en la voz de raw vieron es que ahí hubo una parte me está pasando como con grupo frontera me está pasando lo mismo están armonizando pero es tan cortito el momento de armonizar que te deja con ganas de más entiendo el que sí está bueno que nos dejen con ganas con más de más pero chicos exploten lo exploten lo suena muy cool el efecto tiene cosas muy robóticas futuristas que creo que debieron explotar más como gusto personal siento como que debieron dar una vuelta a rosca sé que es complica uno habla de de este lado de la ignorancia de que quiero esto quiero esto quiero esto pero después al llevarlo a cabo es un poco bastante difícil y lleva trabajo nosotros escuchamos una canción ahora de tres minutos y ésta le costó a ellos hacer esta canción siete meses quizás no pero me refiero a eso no el tiempo el tiempo para poder crear una canción es difícil no es muy difícil es muy largo y uno dice hay quieres que quisiera esto quisiera esto no entiendo me pongo en el lugar de alguien como escucha no más no como espectador de la canción pero entiendo el trabajo grande que lleva me hace con estos sonidos con esos sonidos robóticos vas a acordarte te felicito es que esta canción escuchas en la primera parte cita cuando empiezas a sonar la canción y ya te llamas por el te felicito no se vuelve tan perra esa canción chicos que es así va a entrar en mi top está no sé vieron hasta hasta saben que me hace cortar las canciones de quien de kenia vas a acordar las canciones de kenia tiene como la estructura musical de las canciones de kenia como no sé si escucharán es que ni a que ni a vos éste nada me hace acordar a las canciones que completamente y confesamos no vamos a tirar ojo hay acá ya veo que van a decir estás comparando que venía con dios adiós 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 que era que tiene una carrera no chicos estoy diciendo que me hizo acordar alguna de las canciones de kenia nada más no 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 lo mal interpreten yo siempre pido eso la cosa de no malinterpretar las cosas de no denigrar a los las o los otros artistas de buenas a veces me zarpo pero bueno este es un canal que trata de llevar el amor es lo más posible bueno terminó chicos término bueno sinceramente está bien la canción está bien pero está ahí está bien yo siento que le dieron dar una vueltita de rosca más creo que hay ya que vio agarrado a raúl y si lo quiero esto quiero esto quiero esto que esto no la canción está bien suena cool me pareció muy perro en ese inicio súper futurístico pero después como que me pareció muy lineal la canción esto no quiere decir como digo yo que sea mala línea por el estilo al nivel de las otras canciones que tienen este álbum y yo lo comparo con sus propias canciones tengan en cuenta a nivel de las otras canciones que están en el álbum y que ya escuchamos éste quedaba bastante por abajo del nivel de las otras canciones así que comenten que les pareció si opinan igual que yo si no opinan igual que yo para eso tienen los comentarios mientras seamos así en buen plan todo cool